María, María ¿Quién como Dios? Nadie como Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Presente las almas al cielo Presente la mía, Madre del Señor ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Mensaje de San Miguel Arcángel A luz de María 9 de julio del 2022 Vengo en nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo Estoy enviado a darles la palabra de nuestro Rey La humanidad sabrá lo que es batalla espiritual Y lamentará no haber creído Mis legiones angélicas se encuentran sobre todas las criaturas humanas Para auxiliarles, socorrerles y custodiarles Si nos lo solicitan En este momento, las criaturas humanas no ven, no escuchan, no creen La mente está ocupada en lo mundano El corazón ha sido usurpado por ídolos Fanatismos, fanatismos y principalmente por el ego ingreído que poseen No aman la vida, no aman la vida No aman la vida, el don sagrado de Dios Para la humanidad Unos y otros se asombrarán ante los continuos fenómenos atmosféricos Que aumentarán en toda la tierra El oso despierta feroz Sin ser esperado por el resto de la humanidad Dará una estocada y una corona rodará Una y otra señal recibe la humanidad Y sin atender continúa en sus placeres Hasta que del cielo llueva fuego Entienda Que los avisos no son en vano Pueblo de Dios Parece que continúan viviendo como siempre Pero esto no es así Prepárense Una y otra vez Se los pediré hasta el hartazgo Los jinetes del apocalipsis Turcan el cielo Y su estruendo se escucha por toda la tierra Las criaturas humanas no saben qué es Pero los escuchan Sin saber de dónde provienen Los sonidos de trompetas Oren hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo Oren por Canadá Será azotada Oren hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo Londres será atacada Con deseos de conquistarle Oren hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo Brasil será azotada por lluvias Fuertemente Antes de ser tierra de provisión Oren hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo Argentina Probará la hiel del dolor Amado pueblo De nuestro Rey y Señor Jesucristo La carestía avanza Sin piedad La guerra se amplía La enfermedad corre Por sobre la tierra Y pronto llega A mis amados hijos El pueblo de Dios Emigrará Hacia Suramérica Emigrará Hacia Centroamérica En busca de un lugar Donde habitar En medio de la guerra Amados de nuestro Rey Y Señor Jesucristo La humanidad se descontrolará Y de la iglesia salen nuevas normas Algunas las aprueban Otras no El sisma es cada vez más cercano La creación La creación es la casa De las criaturas humanas Y deben restituirla Al orden Con el que fue creada El reino animal El reino vegetal Y el reino mineral Necesitan que su hogar Sea restituido Como Dios lo creó Ustedes pueblo de nuestro Rey Y Señor No deben temer Al contrario La fe Debe sobreabundar En cada uno de ustedes Mis legiones celestiales Les van a socorrer Son hijos del Creador De cielo y tierra No lo olviden Llamen a nuestra Reina y Madre Ave María Purísima Sin pecado concebida Tengan palma bendita No lo olviden Les bendigo Con mis legiones celestiales San Miguel Arcángel Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Comentario de Luz de María Hermanos Nuestra fe se mantiene En constante crecimiento Y eso es responsabilidad De cada uno de nosotros Pero el temor Ante lo venidero No debe superar Nuestra fe En el poder de Dios Para proteger A su pueblo Seremos purificados Y debemos Ofrecerlo En la voluntad de Dios San Miguel Arcángel Nos expone Tres realidades El primer escenario El primer escenario Es la Ecaristía Que avanza Es decir Se extiende Por toda la tierra Un segundo escenario Que se nos presenta Es de la guerra Que involucrará A otras naciones Esto es A la mayoría Un tercer escenario Es una nueva enfermedad De la que ya se nos ha hablado Y que será curada Con la caléndula San Miguel Arcángel Nos llama Como humanidad A saber Que el crisol No viene solo Para unos Y otros no Así como el sol Da para los pecadores Y no pecadores Así también La humanidad Será purificada Es muy importante Que la fe No decaiga Para no Ser presa De Satanás Vivamos Adorando A la Trinidad Sacrosanta Y amando A nuestra Madre Santísima Seamos Un solo Pueblo Amén Oración de protección A San Miguel Arcángel Bienaventurado San Miguel Arcángel Sé mi guardián Y custodio En todos mis caminos Y batallas espirituales Que tu santa protección Me acompañe De día Y de noche Defiéndeme Del enemigo De mi alma Y sus agentes Del mal Guíame Por el buen sendero Líbrame De ofender a Dios En la hora De mi muerte Tómame De la mano Y llévame Contigo A la gloria Del Padre Eterno Amén San Miguel Ilumíname Con tu luz San Miguel Protégeme Con tus alas San Miguel Defiéndeme Con tu espada Amén 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 Gracias.